¡La película! Durante años, los vampiros han sido los seres más temidos del planeta. Su fama de alimentarse con la sangre de los vivos ha corrido como sus historias, de generación en generación, desde siglos ancestrales. Una fama que hoy, sin embargo, vuelve a ser noticia luego de este descubrimiento. Bulgaria asombró hoy al mundo al mostrar su más reciente hallazgo arqueológico. Se trata del esqueleto de un vampiro que fue encontrado en una tumba medieval a orillas del Mar Negro con un trozo de hierro de un arado clavado en el corazón. Según algunos historiadores de la Edad Media, una persona se convertía en vampiro después de haber sufrido una muerte violenta, un ritual satánico, una maldición por actos acrílegos o, como en la mayoría de casos, por la mordedura de un vampiro. Sin embargo, otro estudio hecho por el científico Matteo Borini, de la Universidad de Florencia, en Italia, no solo asegura que los vampiros no eran personajes sobrenaturales, sino más bien enfermos mentales obsesionados con la sangre humana. Estos restos hallados en Italia avalan el estudio de Borini. Según él, se trata de una mujer vampiro enterrada en el siglo XVI y tiene en la boca un ladrillo. Y es que, según las autoridades de la época, muchos vampiros fingían su muerte y eran enterrados en fosas comunes, junto con personas fallecidas a causa de la peste negra. Según los escritos de la época, una vez enterrados, los vampiros despertaban y se alimentaban de la sangre y otros órganos de los muertos en plena fosa común. Es por ello que a los vampiros les rompían la mandíbula con ladrillos como este. Así, se evitaba que estos se alimenten de sangre y órganos infectados y que expandan la enfermedad cuando salían de esas tumbas comunitarias. La historia más antigua sobre vampiros reales es la de Elizabeth Bathory, llamada también la Condesa Sangriente. Recogían la sangre y la vertían en una bañera de amplias dimensiones que Elizabeth utilizaba en todas las ocasiones. Según sus historiadores, allá por el año 1600, la Condesa Bathory fue acusada y condenada por haber asesinado y bebido la sangre de 630 personas en Hungría. Su objetivo era mantenerse joven bebiendo sangre humana. La Condesa Sangrienta falleció a los 54 años en un calabozo lejos de la luz del sol y la sangre. Y quiero ser el mejor. Más cercano a nuestros días, encontramos a Richard Cottingham. En 1980, el mundo finalmente vio el rostro de Cottingham, conocido como el vampiro del torso, acusado de asesinar a más de 100 personas, cortarlas en pedazos y beberse la sangre de sus víctimas. Cottingham fue condenado a cadena perpetua. Otros vampiros de la vida real son Peter Curtin, quien asesinó a nueve personas, la mayoría niñas, a las que las acuchilló, bebió su sangre y quemó sus cuerpos. Yo soy el mismo Satanás, pero es algo que no me importa. El último de la lista es Roderick Justin Ferrell, nacido en 1980 y miembro del Clan de los Vampiros de Kentucky, un personaje que se bebió la sangre de 19 personas, incluida la de los padres de su novia, Heather Wendorf. Le di un golpe en la cabeza y lo seguí golpeando hasta que murió. Hoy, Ferrell, de 32 años, está recluido de por vida en una cárcel de Kentucky. Obviamente tengo alguna clase de enfermedad. La gente normal no hace lo que yo. Estas son solo algunas macabras historias de la vida real. Historias que contrastan con la ficción a la que han sido llevados los vampiros en el cine. Encarnados tal vez en Crepúsculo como su máximo exponente contemporáneo. Por estos días, está en cartelera Amanecer 2, con Robert Pattinson y Christian Stewart, acompañados por Dakota Fanning. Una cinta basada en la exitosa saga Crepúsculo de la escritora Stephanie Meyer, y que en esa oportunidad presenta la vida y desventuras de Bella, Edward y la pequeña hija de ambos. Nunca he estado miedo de los vampiros. Esta es la historia de los vampiros a través del tiempo. Una narración manchada de sangre y que aparentemente deja de lado aquella leyenda antigua referida a su inmortalidad y cuyo principal promotor habría sido nada menos que Bram Stoker. Y es que estudios recientes aseguran que estos personajes nocturnos, es decir, los vampiros, eran personas comunes y corrientes, pero con lamentables desórdenes mentales. Uno de ellos, su obsesión con prolongar su juventud, a costa de la sangre del prójimo. ¡Gracias!